¿Cómo se puede cambiar la voluntad de las partes? De acuerdo a los actos y a la trayectoria de cada una de las personas. La posibilidad que el municipio de Capital cree su propia obra social, su propia retención, ¿cómo lo toma usted o qué opinión merece? Mire, desde el punto de vista de la autonomía es una cosa, pero desde el punto de vista de los derechos de los beneficiarios y de la posibilidad técnica y el financiamiento es otra. Yo diría que ese es un tema muy delicado, muy sensible, fundamentalmente para el beneficiario, porque antes de decir que si vamos a tener un nuevo esquema, lo que hay que hacer es abonar las retenciones que se le hace al trabajador. Esto me parece que es mucho más grave.